Este es el año para hacer un glow up en nuestra vida y aquí vamos a compartir entre todas, todos los tips Estoy muy emocionada por este vídeo porque voy a estar compartiendo cuáles han sido esas herramientas o productos de skin care para el cuerpo que me han ayudado a mí a hacer un glow up en el mes de enero Quisiera hacer un vídeo como este cada mes pero en realidad no sé si voy a tener pues productos y herramientas que mostrar así que lo que voy a hacer es que cada seis meses voy a hacer este vídeo para poner al día de cuáles son esas cositas que nos ayudan a mejorar nuestra vida Como punto número uno y lo tengo por acá es empecé a tomar matcha latte El matcha es un tipo de té que es maravilloso Normalmente yo tomaba café, a mí me encanta también el cafecito, un cafecito en la mañana, un cafecito en la tarde pero bueno también el café me ponía un poquito como eléctrica y ansiosa y no me gustaba como tener esa sensación Desde que empecé a tomar matcha latte mi vida ha tomado un antes y un después El matcha tiene infinitos beneficios pero lo más importante es que es una bebida antioxidante y que te permite también tener mucha concentración y foco en tus actividades Tengo entendido que tiene cafeína pero no en tanta proporción o es una cafeína diferente Y por eso hace que te sientas bastante enfocada con bastante energía Es como un push de energía pero sin tener como esa ansiedad que te produce el café Yo lo súper recomiendo y de verdad creo que estoy súper segura de que esto es una de las cosas que me han ayudado a tener un glow up en el mes de enero La segunda herramienta que he implementado en mi rutina es este masajeador de cuero cabelludo y les juro que esto no hace magia porque obviamente hay que ser constantes pero se ven los resultados en poco tiempo Yo esto lo uso una vez por semana, me pongo aceites naturales en el cuero cabelludo y voy haciendo masajes suavecitos por todo el cuero cabelludo y es divino También funciona para aplicarlo con el shampoo cuando te estás colocando el shampoo hacer un poquito más de espuma y que el producto penetre de una forma como que sea más eficiente De verdad que si pueden conseguir esto en la farmacia de su ciudad más cercana cómprenlo porque se ven los resultados La tercera herramienta que incorporé en mi rutina es este exfoliador Esto sí lo utilizo todos los días antes de ducharme Es un exfoliador en seco Este cepillito lo vas pasando por todo tu cuerpo de forma suave Obviamente no queremos arrancarnos la piel De forma suave, ascendente por todo tu cuerpo Y tengo entendido que mejora la circulación Activa el sistema linfático y tiene muchos muchos beneficios A mí me encanta, he visto la diferencia Siento que mi piel estaba mucho más suave, más tersa También en las piernas se me formaban como pelotitas o piel de naranja Con esto lo he eliminado completamente porque de verdad que cumple la función de exfoliante Recuerdo que las abuelitas tenían un cepillito de esto Háganle caso a sus abuelas Háganle caso a sus madres porque ellas siempre tienen la razón y tienen los mejores trucos de belleza y de skin care que pueden existir Y este es uno de ellos Mi próximo favorito de este mes es esta depiladora de muebles y ropa Me fascina, no saben cuánto Yo soy una persona que me considero minimalista en cuanto a la ropa Me gusta tener poca cantidad de ropa Pero que toda esa ropa me combine todo con todo Ser muy consciente y comprar de manera inteligente No soy mucho de comprar tendencias Y esto porque me ha ayudado y es tan importante Porque normalmente la ropa se desgasta, le salen pelucitas, pelitos Y esto es lo máximo porque lo pasas así tal como una depiladora, afeitadora Y te quita completamente las bolitas de la ropa Me gusta también usarlo en los muebles y en la tapicería Porque deja la tapicería como nueva Así que esto también lo conseguí en una farmacia cercana a la ciudad Si puedes conseguir una en tu ciudad también te lo recomiendo Creo que esto lo pueden conseguir en Amazon Voy a buscarlo y si lo consigo se los voy a dejar en la cajita de descripción del video Otro de mis favoritos, de mis súper favoritos del mes de enero Es este serum de niacinamidas de la Roche Posey Voy a dar un disclaimer, es súper importante La Roche no me está patrocinando Me encantaría que la Roche se comunicara conmigo Yo comunicarme con ellos Y que me patrocinaran los videos Porque yo uso esta marca desde que tengo 15 años Y la verdad soy súper fiel a esta marca Me encanta esta marca porque he visto resultados en mi piel Voy a aprovechar de contarles que yo a mis 15 años tuve una quemadura de segundo grados En mi rostro, en mi cuello y pechos Y la dermatóloga para quitarme todas esas manchas me recomendó los productos de la Roche Desde ese momento yo he usado estos productos hasta el sol de hoy Que tengo 31 años Así que la Roche por favor comunícate conmigo Pero he usado estos productos a lo largo de mi vida Y puedo dar fe de que son buenísimos Este en particular me encanta porque tiene una textura como de porcelana Te deja una textura increíble en la piel Y su principal beneficio es que quita las manchas Así que sí, otro favorito de enero es este serum de niacinamidas de la Roche Posey Este favorito que les voy a mostrar a continuación Creo que va a ser favorito de muchas Sobre todo si tú eres una chica viajera Este es el neceser perfecto para ti O portacosméticos, portamaquillaje, como le quieras llamar Porque le cabe de todo Creo que es porque se cierra de una manera O está estructurado de una manera En que puedes meter una cantidad absurda de productos Yo que no soy de usar mucho maquillaje y muchos productos En realidad todo me cabe acá súper organizado Se cierra de esta manera Y puedes meter absolutamente todo Si eres una chica viajera De verdad que te lo súper recomiendo Y si no también porque acá nos encanta la organización Y esto te va a permitir tener todo organizado Y por último Mi favorito número uno Y que me ha dado el glow up de mi vida Es la guacha La guacha creo que es súper viral Se explica sola Porque en TikTok, Instagram, YouTube Esto está súper viral desde hace dos años Si no me equivoco Y es una herramienta para hacernos drenaje linfático O masajes también en el rostro Me encanta porque de verdad esculpe el rostro De una manera increíble Yo lo utilizo en las mañanas Cuando me levanto para hacerme el drenaje linfático Y en la noche para prepararme el rostro Con mis productos que uso Mis cremitas hidratantes Mi serum Y la verdad es que esto es impresionante He visto videos de chicas que lo han usado Incluso mucho más tiempo que yo Creo que llevo un año solamente usando esto Y esas chicas están como si se hubiesen hecho Una operación en el rostro Tienen el rostro súper esculpido Súper lindo Y yo lo he probado Y de verdad que sí se ve la diferencia Así que bueno Si no tienen una guacha En su rutina de skin care La recomiendo al 100% Eso ha sido todo por el video de hoy Yo espero que te haya encantado Este video Mis favoritos de enero Que algunos productos los llevo usando Desde que tengo 15 años Y les puedo decir que son perfectos Para ese glow up Que estamos buscando en este año Yo como siempre te mando todo mi amor Déjame una manita arriba Suscríbete al canal si aún no lo has hecho Y recuerda Todo lo que hagas Hazlo con propósito Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!